Bonitos de a cinco Bonitos de grasa ¿Qué le dice? Llegaron los ponidos Cuatro bonitos Por Dios para enrojar Los ponidos 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 Ladies and gentlemen You're all invited to go fucking mantle on this motherfucking drop The countdown has just begun Are you ready? Los pon poles Let's go No, we're back from Yeah Don't we are back from Yeah раз Long 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 To oba Long Long ¡Suscríbete al canal! Una, dos, tres. No, 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 dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!